Las pruebas de Abraham Abinu hasta llegar a la máxima y es el gran mérito que siempre recordamos inclusive cuando tocamos el shofar, que estuvo dispuesto a, obvio, como una prueba hasta dar a su hijo. Pero empiezo con un poquito de humor, a ver unos chistecitos que me quedaron, chistecitos, a ver cuál me quedó. ¿Sabes qué le dice un jaguar a otro? Un jaguar a otro, lo saluda, dice, ¿qué le dice? Jaguario. Está bien. ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 5 años? ¿Ah, sí? Qué lejos debe estar ya. Está bien. ¿Cuál es el colmo de un libro? El colmo de un libro. Que en otoño se le caigan las hojas. Es el colmo de un libro, muy malo, muy malo. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo podrían definirlo? ¿Qué es el estrés? Dos más uno. Dos más uno es estrés. Estrés. Es el estrés. Bueno. ¿Cuál es el colmo de un peluquero? Perder el autobús por dos pelos. Está bien, es malo. A ver, alguno que desafemos. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? Y padece usted un osito. Dos. Y el último. ¿Por qué las vacas viajan a New York? ¿Para qué viajan las vacas a New York? Para ver los musicales. Es maldición. Maldición. Bueno, aquí está el teléfono. Me arreglo un poquito. Vamos. Bueno, vamos. Abraham llega a la tierra de Canaan identificando y obedeciendo la voz divina. ¿Se acuerdan? Primero Dios se la revela a Abraham. Vivía en New York, ¿se acuerdan? En Hanán. Y sale para la tierra de Israel. La gran prueba de primera prueba. Deja dejar. Exactamente. Deja dejar todo lo que tiene para él. Segunda prueba. Dios le dice, andá que te prometo de todo. Vas a tener de todo. Llega Israel. Se guía. Gran prueba. Porque si Dios le dijo que va a tener, entonces, ¿qué pasó? Pero él, él se mantiene firme con Dios. No depende de él. Lo sirvo por la recompensa. Ahí en segunda prueba. Así Abraham, por su propia voluntad, asume el compromiso de seguir a Dios y pasa a la primera prueba. Ahora comienza la segunda prueba. La voz divina le promete recompensas en la tierra de Canaan. Abraham, prosperidad, descendencia, fama y más. Pero cuando Abraham llega a la tierra prometida, nada de eso sucede. Y aún así Abraham no deshace su compromiso. No regresa al norte, a su tierra natal, sino que se refugia por un tiempo en Egipto. Hasta que pase el hambre y pueda regresar a la tierra que Dios le mandó. Así Abraham pasa a la segunda prueba. Ahora, ¿cuál es? Aprende a ser leal a Dios incondicionalmente. ¿No? Soy a Dios incondicional. No por si me da o no me da. Bien. ¿Cuál es la tercera prueba? Va. Ahora se suman más problemas. ¿Cuál? Como si la falta de lluvia y el hambre no fueran suficientes, Sará es secuestrada en Egipto y llevada al harem del faraón. Abraham ya había anticipado que los egipcios estarían interesados en Sará por su gran belleza. Increciente, ¿no? A pesar de su avanzada edad porque la de Sará es grande. No sé. Está bien. Si Abraham salió de Israel cuando tenía 75, le lleva 10 a Sará, Sará ya tiene 65. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vuelve. Un año. 60 años. Sin embargo, era muy hermosa. Pero no imaginó que el propio faraón se llevaría a Sará. Abraham no pudo hacer nada para evitarlo y no puede hacer nada para rescatar a su amada esposa de quien nunca se separó a pesar de no haber tenido hijos con ella. Ya, ¿está bien? Muchos años que están casados y nunca se separó. O sea que él es fiel a Sará y quiere con ella construir la familia de Israel. El faraón le concede generosos regalos a Abraham en concepto de dote, ganado, animales y... Acuérdense que Abraham paró no sabe que es la esposa, ¿no? Porque le dijo que era la hermana, ¿se acuerdan? Y Abraham se enriquece, pero ¿de qué le sirve su riqueza si pierde a su querida esposa Sará? Dios no se revela a Abraham. Quizás Abraham siente que algo ha fallado y que la promesa divina de tener descendencia no se va a cumplir. Nuevamente... O sea, ahora imagínense a Abraham Abinu, ¿no? Entra ahora esperando la revelación divina que le diga... Pero no tuvo ninguna revelación. ¿Y ahora cómo debe estar? O sea, después de la primera profecía que le dijo que vaya a Israel, todavía no tuvo una segunda profecía. Y miren todas las pruebas que está pasando. Porque si decís que Dios ahora dice no te preocupes, Abraham. Entonces Abraham, Dios me dijo no me preocupes. Pero no le dijo nada. Y Abraham igual es legal a Dios. ¡Qué grande, ¿no? Quizás Abraham siente que algo... O sea, ¿por qué no tiene descendencia? Porque si ahora pierde a Sará, ¿cómo va a tener descendencia? Nuevamente no hay explicaciones. Y entonces ocurre lo inesperado e inimaginable. Abraham es citado al palacio del faraón. El faraón se enoja con él. ¿Cómo pudiste haberme ocultado que Sará era tu esposa? ¿Por qué me engañaste y me dijiste que era tu hermana? Desde el punto de vista de Abraham, este reproche del faraón equivale a una sentencia de muerte. Lo más normal hubiera sido que en esas circunstancias el todopoderoso, entre comillas, no Dios, en minúscula, monarca egipcio, sentenciará a Abraham a muerte. A ver, agarrá, ¿no? Le mentiste al faraón. El faraón define sobre todos. Entonces, ¿por qué me mentiste? ¿Qué podía haber hecho para Abraham? Ahora te mato, ¿no? También Abraham se arriesgó la vida. Y se quedase con su viuda. Pero inesperadamente y sospechoso, y sospechó que Abraham nunca llegó a comprender lo que ocurrió, el monarca egipcio le devuelve a su esposa Sará. Sana y salva y sin haber sido abusada. Entre paréntesis, Abraham había mentido o no mentido cuando dijo que era la hermana. ¿Es mentira? En otra posibilidad, con la Bimele le dice de nuevo, ¿por qué me mentiste? Y dice, no, yo no te mentí. Esa hermana, por parte de padre, no por parte de madre, pero sí por parte de padre. O sea que no mintió. Ahora, era su hermanastra. Nada más que en esa época, que no, las siete misbots, solamente rige las siete misbots de la humanidad, si no eras hermano de la misma madre, o sea, un padre tiene una madre, una esposa, y otro padre tiene otra esposa. Ese, con este se pueden casar. Y Abraham no mintió. Nada más que Abraham no le dijo que es la esposa. Porque si no, Abraham dijo, me matás, me vas a matar. Por eso no dijo nada. ¿Está bien? Pero entonces al final, ¿cómo terminamos? Devuelve sana y salva y sin haber sido abusada. Voy al otro lado. Lo envía de regreso a Egipto y ni siquiera le solicita que le devuelva la generosa dote que le dio. Porque, ¿se acuerdan que Abraham volvió a vencer? ¿Cómo llegó a Egipto? No tenía nada. Y con esa dote que le dio, Abraham Abinu, ¿aumentan dinero o no aumentan dinero? ¿Este dónde estaba el Parabón? En Egipto. ¿Pero acá dice que regresa a Egipto otra vez? Ah, no. Ah, está mal. De regreso a Israel. Corrijan. De regreso de Egipto. En vez de A, tendría que ser D. De regreso de Egipto, o de regreso. Y ni siquiera le solicita que le devuelva la generosa dote que le dio. Muy bien. Entonces, Abraham no sabe lo que sabemos nosotros los lectores. ¿Qué? Que Dios intervino castigando al faraón. ¿Se acuerdan? Ah, es importantísimo esa escena, ese episodio. Dios le dice al faraón le agarra como enfermedades. Y ahí el faraón entiende que Sara está casada. Entonces va Sara y entonces el faraón va a ir y lo recrimina a Abraham. Abraham se enteró de todo eso. El pasú me dice que Abraham sabe. Abraham no. Abraham está en otro lado. O sea, que Abraham no se enteró que Dios intervino y la protegió a Sara y la protegió a Abraham. Bueno, ahí va. Abraham no sabe lo que sabemos los lectores. Porque nosotros leemos la Torah y lo que pasó ahí. que Dios intervino castigando al faraón y así el monarca advierte que Sara es en realidad la esposa de Abraham. Estoy en el segundo lado. En esta tercera prueba ¿Cuál sería la tercera prueba? ¿Qué podía? Muy bien. No restaban. Nos estaban extrañando. Cruyá. Cruyá. Bueno, estamos en la historia de Abraham. Las pruebas de Abraham vino. Estoy del otro lado. Estoy del otro lado. Quinto renglón que dice en esta tercera prueba. Estamos estudiando las pruebas que Dios les hizo a Abraham. Que estas pruebas pueden enseñarnos a nuestra vida, ¿no? Dice En esta tercera prueba Abraham no abandona a Dios a pesar de su sufrimiento que parecen ilógicos e inmerecidos y aprende una invadable lección. Estoy del otro lado en el séptimo renglón más o menos. ¿Cuál es la lección que aprendió Abraham? Dios actúa de maneras que el ser humano no puede percibir. Ah, mirá eso. A veces vos no sabés cómo y no sabés de dónde pero de repente te viene la solución. ¿No les pasó a ustedes? ¿No les pasó? ¿Alguna vez les pasó? ¿Seguro no? Que estaba encerrado en algo y de repente salió una solución por otro lado porque uno no sabe cómo Dios maneja las cosas. Y qué alegría. Y qué alegría, dice. Qué alegría cuando pasa eso, ¿no? No me hacía Abraham era real. Igual, igual con todos los problemas Abraham no esperaba que Dios los rescate. Abraham era leal a Dios pase lo que pase. Lo que pasó con nosotros lo que llegamos acá no sabíamos con qué nos enfrentábamos. ¿Cuándo? Cuando regresamos acá a Israel. Cuando regresamos a Israel y que empezó el tema de la corona ¿o qué? No, no, no. O sea, por el idioma. Ah, es verdad. Toda persona que viene a Israel o que hace alía o que hace la conversión o que viene a vivir a Israel no sabe con qué se está... normalmente estaban acostumbrados a lo que hicieron toda su vida. Tenían su trabajo normal, ¿no? Estabilidad. Estabilidad y de repente acá hay que conseguir trabajo y de qué va a trabajar y el idioma no es nada fácil. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como trabajo vivo. Empezar de nuevo. Había una canción, no me acuerdo, cuando era chico de Alejandro Larner. Volver a empezar. Volver a empezar. Volver a empezar. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hashem hace muchos milagros. Hashem hace muchos milagros. Yo he visto muchos milagros de que viste hace cinco meses. ¿Cinco meses que hiciste ayer? Y viste muchos milagros. Guau. Qué lindo. ¿Eh? Conmigo sí. Con David también vio muchos milagros. Pero uno es verdadero. ¿Eh? Verdadero y verdadero. Verdadero, verdadero. Bueno. En la serie, ¿verdad? Bueno, David nos cuenta que en la selva de Perú tres días se perdió. Sin lluvia no había nada. No había lluvia, nada. Yo de sed y hambre había que tomar y yo esperaba que llueva. Sí. Pero el tercer día lo único que dices vio la luz entre los árboles y la selva. Vio la luz entre los árboles yo lo cuento si se escucha. Un rayo de sol entra y yo me pongo a pedir. Oh Dios mío. Es que llueva. Que llueva. Que llueva. Porque no había lluvido tres días en la selva. Y en la lluvia me sacó la selva a un río. Ah, empezó a llover. Y por la lluvia y de ahí encontró el río. Y de arriba encontró la salida. Milagros que le pasan a cada uno. Dios actúa de maneras que el ser humano no puede percibir y que quizá nunca las acabará de entender. Si nos guiamos estrictamente por el texto del pshat Abraham nunca descubre que fue exactamente lo que ocurrió. Porque la verdad ningún pasuch dice que Abraham se enteró lo que pasó con el faraón y por eso el faraón fue y le dijo Abraham aprende que a veces a Yem interviene en nuestro beneficio sin que nosotros se lo pidamos. O sea, a veces también, ¿no? Sin que le pidamos. A este nivel de intervención divina no solicitada y que no siempre es percibida por nosotros la llamamos en hebreo maguen. ¿Qué es maguen? Maguen David. Escudo. ¿Qué es algo escudo? Protección total. ¿Cómo se llama la veraja? Barujatayem. Maguen. Una protección invisible. Por decirlo de alguna manera, este es en realidad el nivel más alto de protección divina. Cuando a Yem nos cuida sin que nos demos cuenta. y antes de que algo mal ocurra, un montón de veces vos no te imaginás las cosas malas que pueden pasar y a Yem te salvó. Salvándonos constantemente de peligros de los cuales ni siquiera somos conscientes. Por eso y de alguna manera recordando esta tercera prueba de Abraham Avinu, todos los días bendecimos a Yem y lo alabamos por haber sido y seguir siendo maguen. Por eso la mirada tres veces por día decimos, ¿no? Barujatayem y la primer verajada, la primer verajada es la más importante de la vida, es la que resume todo. El protector de Abraham y de nosotros sus privilegiados descendientes. Perfecto, vamos, tenemos tiempo para ver la cuarta prueba. A ver, voy a mostrarles, voy a darles la cuarta prueba también. Hacemos un poquito, ahí les paso la hojita. Esta me la quedo para mí, esta para ustedes. Esto los dejo aquí. Sí, perfecto. Sigan en judaísmo en vivo. Sí.